Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Una presidenta en calidad de préstamo. Sudaca Perú. Buen periodismo. El caso Rolex no ha concluido con las inverosímiles explicaciones dadas por la presidenta Volvarte ante el Ministerio Público. Lo único que van a lograr es calentar aún más los ánimos irritados de una ciudadanía empobrecida que ve con escándalo la lujosa vanidad presidencial. ¿Qué le puede decir el bamboleo de joyas de decenas de miles de dólares a los padres de niños con anemia y desnutrición? A los centenares de miles de personas que no obtienen cita en esa luz no les dan los medicamentos prescritos porque no hay o simplemente no los atienden? A los millones de peruanos que han pasado de la clase media a la pobreza por culpa, entre otras causas, de la crisis que este gobierno ha creado? A los millones a los que extorsionan o asaltan a diario y les roban su pequeño patrimonio por culpa de la inacción policial? Es una ofensa. Y como bien señala Rosa María Palacios, en América Latina se tolera al presidente asesino pero no al corrupto. Y detrás del escándalo de los roles ha habido corrupción presidencial sin ninguna duda, aun si fuera cierto que el tema fue solo un préstamo porque este devino en un desembolso millonario para el generoso oferente. Keiko Fujimori, César Acuña y Rafael López Aliaga se están achicharrando al ordenar a sus bancadas un respaldo incondicional a la presidenta y al gabinete. Felizmente la centro-derecha fuera del Congreso ha empezado a tomar distancia del desastre gobernativo que nos ha tocado en suerte y que, insisto en ello, debería acabar lo más pronto posible. Cada día que pasa Dina a volvarte en Palacio son 5.000 votos más para Antauro Humala o algún radical disruptivo. La corrupción ya tiñe este gobierno y veremos en las próximas encuestas que sus niveles de aprobación se habrán desplomado aún más de lo que ya lo estaban. Con tan alta desaprobación es imposible culminar un mandato a pesar del conduderno legislativo tan o más desaprobado que el Ejecutivo. Falta solo una pequeña chispa para que se active la calle y quizás sea ese el empujón para que acabe esta pesadilla que el Perú no merece. La del estribo Algunas lecturas de la semana que vale la pena recomendar son Van Gardner de Paul Oster La extraordinaria Yo maté a un perro en Rumania de Claudio Ulloa Donoso y en agosto nos vemos de Gabriel García Márquez. En teatro No se pierdan la buena comedia La tribu dirigida por Bruno Ascenso de Ítalo Cordano con las notables actuaciones de Carlos Carliña y Alejandra Guerra, entre otros. Va en el teatro Nos Entradas en Joines. Este podcast llega gracias a La Pontificia Universidad Católica del Perú Número 1 en Perú y 2 en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023 Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.